Atención que hay otro gol de Brasil, Vinicio Junior a los 46, Brasil 2, Chile 0. Ponele una lápida a ese partido, dale un beso y cerra el cajón. Vendrá el tiro de esquina que es para Uruguay, de Arrascaeta para pegarle. Corner para Uruguay, de Arrascaeta, el golpe de cabeza de La Padula en la salida, ya le está quedando otra vez para Valverde, y Valverde que la pone por abajo, entrega a la izquierda, otra vez, viene Ventancur, 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 tocó para Darwin al área, el disparo, pegó en el palo, pegó en el palo, gol, gol, gol. ¡Bien Arrascaeta! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol! Uruguayo George Andier Arrascaeta, cuando el Horizontal le había dicho que no a Uruguay, cuando Uruguay acaso no estaba en su mejor momento, aparece el cocho de Nuevo Berlín para poner el grito de gol y para poner a Uruguay en el camino de la ilusión, para empezar a extender la alfombra roja. Su atención, por favor, pidan licencia, empiecen a juntar, busquen agencia y repitan conmigo. Ahí vamos, Catar, Uruguay le está ganando a Perú, 1 a 0 en el centenario. El cocho de Nuevo Berlín, George Andier Arrascaeta apareció y rompió la noche, cual si fuera un celofán, para abrir la alegría y para que Uruguay, para que todo el país celebre esta victoria que venía complicada. Venía dura la galleta hasta que apareció el cocho de Arrascaeta. Uruguay gana, 1 a 0, y acá viene Penistri, 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 y lo trabaron dentro del área y termina en el saque de arco. Saque de arco para Perú. Gana Uruguay, Dier Arrascaeta, 1 a 0 de Perú. Por fin se abrió el arco, señores, qué partido complicado que tenía Uruguay. Si bien Perú no era un aluvión de fútbol, se dio mañas como para complicarlo en la noche. Y viene el gol en un momento justo, cuando se está muriendo el primer tiempo, cuando decíamos que muchas cosas nos teníamos que replantear, esa pujanza, ese tensón de los jugadores en este, hizo que primero el palo dijera que no, para que le quedara servida a George Andier Arrascaeta, y reventar la red del arco de la Colombes, para poner el 1 a 0 a favor de Uruguay. Estamos con este resultado en Catar. Gana Brasil, gana Uruguay, cada vez falta menos para cruzar el océano y decir presentes en el Mundial allá en el Medio Oriente. Oportunísimo de Arrascaeta, ahora empieza otro partido. La sacó Roye, ganó por arriba Zambrano, el estadio se entona, Uruguay en el Mundial, gana Uruguay, está en Catar 20-22, después de un largo camino, la selección nacional empieza ya a disfrutar de lo que será seguramente una fiesta en el mes de noviembre, en aquel país tan lejano y tan exótico, y tan impropio para un campeonato del mundo, por qué no decirlo. Va saliendo ahora Perú, o entrando Perú, mejor dicho, en terreno uruguayo. Uruguay gana, Uruguay va a ganar este partido. Estamos en el minuto 44-40, salvo un gran error, salvo una tragedia, Uruguay no ganará este partido, pero Uruguay sabe que tiene que ganarlo para entrar en el Mundial. Despejó, despejó Ventancur, busca Maxi Gómez, infracción contra él en las puertas del área, que el árbitro no da, no sanciona la falta en las puertas del área contra Maxi Gómez, cacho. Error grueso de Daronco, primer error. Estaba lejos, eh, eso también conspiró. Y ahí va saliendo Trauco, la tira contra la punta izquierda para Christopher González. Uruguay camina, camina, camina lentamente rumbo al Mundial. Ahí la levanta Trauco, largo envío por derecha para Advíncula, la baja Advíncula con su pie derecho. Qatar empieza a sonreírle, Uruguay empieza a recibirlo, empieza a abrirle los brazos para darle la bienvenida a esta selección que tiene cuatro estrellas en el pecho. Y ahora viene a la carga con Valverde y tiene el pase, tiene el pase para Gómez, para Maxi Gómez y para Ujo y a Rujo para ganar el disparo de Rujo, el arco. Haceme bien, Tito. Saque de arco que es para Perú. Tiempo cumplido. Se acaba el partido. La gente mira de pie desde el costado el final y lo que significa la clasificación para Uruguay. Se termina un largo camino que comenzó hace dos años de la mano del maestro Oscar Washington Tavares. Cómo olvidarlo en este momento. Está ganando Uruguay. Va a ganarle Uruguay a Perú. No adiciona mucho más el árbitro del partido. ¿Cuánto? Cinco minutos más mientras Jovina en el centenario para cerrar esta noche. Para darle un toque épico a lo que es esta campaña de Uruguay. Qué tanto le costó. Qué tanto sufrió. Partido de noche con agua. Esto es épico. Pelota que viene al área. Viene al área. Viene al arco. Y Rogel la detiene antes que entren. Se paran los peruanos para reclamar que había sido gol pero no. Aibar. No, 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 no. No fue. Aibar. No, 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 no. No fue. No se lo van a llevar de pesado Daronco justamente. Se termina el partido, señores. Se acaba el partido. Uruguay así. Sufriendo. Sufriendo. Con el corazón en la boca. Pero ya no con la calculadora en la mano. Con la calculadora en el bolsillo. Está metiéndose en el campeonato del mundo de manera directa Uruguay. Aquí viene a la carga Uruguay otra vez. Viene a la carga Uruguay. Pelota por derecha. Le pasaron la pelota para el zorrito Suárez. Llegó. Va a levantar la pelota al área para Cavani. La devolución desde el fondo es por parte de Cayens. Se termina el partido. Uruguay está en el Mundial. Hay un golpe de cabeza de Josema Jiménez. El comandante Jiménez tira la pelota contra la punta izquierda. El que espero sea el capitán en el Mundial. La jugó por izquierda. Pasó la pelota para Oliveira. Oliveira que toca para Valverde. Se arrima. Se anima. Se anima. Se anima. Tocó para Cavani. Acá está el gol. Acá está el gol de Cavani. Pegale Cavani. Pegale Cavani. La enganchó para el segundo. Pegale. Le pegó Cavani. Rebota un hombre. Va arriba. Gallece. Hay un golpe de cabeza que no llega a florecer de Rodrigo Bentancur. Y la salida es ahora por parte de Perú. El árbitro pita la falta. Se interrumpe el trámite del partido. A ver qué sucede ahora. Va a ganar Uruguay. Uruguay está en el campeonato del mundo. Otra vez. Y pensar. Y pensar que esta generación que se apaga. Y a la cual le tenemos que estar tan agradecidos. Nos ha acostumbrado a estar en los Mundiales. Ahora de manera directa. Va a terminar el partido. Darón Colo va a dar por terminado señores. Se va a acabar el trámite del encuentro. La pelota viene para Tapia. Reclaman los peruanos. Uruguay va a estar metiéndose de manera directa. En el campeonato del mundo. La roba contra la punta izquierda. Otro jugador con un gran partido. Como es Bentancur. Se termina el encuentro. Uruguay en el Mundial. Uruguay camino Catar. Ahí va rumbo a la Copa del Mundo. Uno que supo ganarla tantas veces. La selección de Uruguay. Vayan haciendo en el lugar. Vayan haciendo en el lugarcito. Vayan reservando los pasajes. Vayan llamando a las agencias. Porque Uruguay está. La Celeste está en el Mundial. La pelota va para el fondo. Se termina el partido. Se acaba todo, señores. Se terminan las eliminatorias para Uruguay. Como lo hizo ya Brasil. Como lo hizo ya Argentina. El otro grande de América. Se mete en la Copa del Mundo. Ahí va saliendo Uruguay. Ahí la tira. La tira va hacia adelante para Cavani. Torreira. Se fue perdiendo afuera. Saque de costado que es ahora para la selección peruana. Se acaba el partido. Ya va a terminar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya lo va a dar por terminado el árbitro del partido. Ahí la tiene Gallese. Lo miro al árbitro. Lo miro al árbitro. Y me desentiendo de la jugada. La roba Torreira delante del árbitro. La pelota pasa delante de Daronco. Llueve el Montevideo. Hay alegría. En el pueblo uruguayo. Porque la Celeste está en el Mundial. Viene la pelota para Valverde. Lucha Valverde. La pierde. Se para el banco de suplentes de Uruguay. Reclamando la hora. Golpe de cabeza de José Magimérez. La busca Cavani. No llega Cavani. Ya la recibe Tapia. Se acaba el partido. Gana Uruguay. Viene Perú. Gana Uruguay. Viene Perú. Pelota que va al área. Se pierde afuera. Se termina. Uruguay en el Mundial. Se termina. Uruguay en el Mundial. Se termina. Uruguay en el Mundial. Desde los cuatro costados le reclaman al árbitro el tiempo. El árbitro ya sabe que está en la hora. Va a sacar desde el fondo. Roger. Uruguay está en el Mundial, señores. Atención. Su atención, por favor. A todo el mundo del fútbol. Abran cancha. Un campeón del mundo. Llega a Catar. Nada menos que a Catar. Un campeón del mundo. El que supo dar la vuelta en Ámsterdam. En Colombia. Aquí en este mismo estadio. Y el Maracaná se prepara. Hace las valijas. Y se va rumbo a la Copa del Mundo. De la mano de una generación. En cambio. De la mano de un grupo en proceso. Pito el árbitro. Uruguay está en el Mundial. Uruguay está en el Mundial. Uruguay está en Catar. Acaba de pitar el árbitro. Daronco. Y Uruguay está en Catar. 20-22. Tanto costó. Tanto penó Uruguay para llegar. Debió pasar la tormenta perfecta. Aquel tiempo de oscuridad. Aquel tiempo de zozobra. Aquel tiempo donde las cosas no salían. Pero saben que. Algo tienen en común. Algo tienen en común. Las montañas. Algo tienen en común los desiertos. Y algo tienen en común las tormentas. Lo que tienen en común. Es que son para superarlas. Es que son para pasarlas. Uruguay está en el Mundial. Uruguay está en la Copa del Mundo. Uruguay es uno de los tantos que en noviembre estará peleando por el título máximo que ya supo tener en otras oportunidades. Se acabaron las eliminatorias. Se terminó el sufrimiento. Tira la calculadora al carajo. ¿Qué importa lo que hagan los demás? ¿Qué importa Chile? Ya está Chile. Nosotros estamos adentro. Un recuerdo. Un momento de reconocimiento. En este momento. Para quien verdaderamente es parte de este proceso y se lo merece. Recordemos en este momento al maestro Oscar Washington Tavares. También él. Fundamentalmente él. Es parte de este proceso. Que ha hecho que Uruguay llegue al campeonato del mundo. Salud. Salud, maestro. Usted también es parte de esto. Uruguay en el Mundial. Ahí estamos. Con Uruguay. En Qatar 22. Por la cadena deportiva celeste. Con todos ustedes. Y con un festejo enorme. Festeja Uruguay. Uruguay es mundialista como Argentina y Brasil por la Colmebol. Qatar. Qatar. Allá vamos. Con un triunfo que hoy sí nos costó un Perú. Le ganamos 1 a 0 a una gran selección. Que nos dio trabajo de principio a fin. Y que hoy, hasta el regocijo de nuestro público, estamos festejando una sana costumbre. Participar de un Mundial de fútbol como lo venimos haciendo ininterrumpidamente desde el Mundial de Sudáfrica hasta ahora. Uruguay al Mundial, señores. Ya vamos a hablar con el Cacho. Ya vamos a hablar con Lapito, con el Pepe. De lo que nos dejó este partido. Pero la alegría inmensa de ver a este sacrificado grupo uruguayo que consigue una vez más un triunfo para plasmar definitivamente estar en un Mundial. Estar en la tapa de lo que es los elegidos de esta gran contienda mundial que tendrá como anfitrión a este país en el Medio Oriente. Noviembre, diciembre nos esperan. Uruguay nomás. Estamos en Qatar 2022. Cuarta clasificación consecutiva de Uruguay. Y se mantuvo la estadística. Con Daronco Uruguay ganó. No tuvo goles en contra y no tuvo expulsado. Un honor estar con Alberto Bellaneda, con Otelo Roberto aquí en este festejo, en esta celebración. Y también con Don Roberto Murillo que ha sido factor determinante para que podamos estar con esta ilusión que empezó siendo un sueño. Un sueño que fue lo de transmitir para la cadena deportiva celeste cuando no tenía nombre. Los partidos de Uruguay en directo desde el estadio, en directo desde el lugar donde estaba jugando para que ustedes lo escuchen antes de verlo. Gracias Roberto por la oportunidad también. Una fiesta en el centenario a partir de este momento. Una fiesta en todo el país. Celebre Uruguay, celebre. Uno, uno, viene del tiempo en el que nos costaba llegar a los mundiales. Uno, viene del tiempo en el que quedamos afuera en más de una oportunidad. Y penamos. Uno, dolió mucho quedar afuera de Argentina. Dolió mucho. Dolió mucho quedar afuera de Argentina. Dolió mucho quedar afuera de España. Ante una selección peruana, por ejemplo. Que nos eliminó. Dolió mucho. Claro que dolió mucho. Y más después de haber ganado el mundialito. Dolió mucho. Los otros mundiales donde quedamos afuera también dolió. Por supuesto que sí. Pero hay una generación. Hay una gran generación de pibes. Que, a ver, hay una gran generación de pibes que no han visto a Uruguay eliminado. Y que no saben de lo que estamos hablando. Que creen que jugar una eliminatoria es clasificar. Y no es así. No es clasificar una eliminatoria. Yo no sé si, como dicen, esta será la eliminatoria más difícil del mundo. La sudamericana. Sin duda. Sin duda, Pepe. Yo no sé. Pero lo que sé es que a Uruguay le ha costado mucho. Le ha costado mucho clasificar. Y este momento que hoy se vive. Este momento que hoy vivimos todos. Es para recordar. Para festejar. Y para celebrar por todo lo alto. La llegada a un campeonato del mundo. Cacho Alberto. El milagroso fútbol uruguayo. El milagroso fútbol uruguayo. Un país que somos un barrio de San Pablo. Un barrio de Buenos Aires. Logra otra vez clasificar para un mundial. Otra vez está entre los mejores equipos de Sudamérica. Y por qué no del mundo. Esperemos que en Catar. Estos pibes. Que han demostrado la garra charrúa. Nos demuestren. Y hagan un excelente papel. Como nos tienen acostumbrados a hacer.